Si me ponía el chaquetón quedaba feo. Bueno, pues creo que ya, ¿no? Más o menos, por la hora que es. Ya podemos empezar. Muy bien, pues comenzamos. La charla de hoy va a ser sobre StarCraft. ¿Cómo crear nuestra propia IA para que eche una partidilla por nosotros y ver si conseguimos que gane? O enseñaros también vosotros a entrenar la vuestra propia y ver si vosotros conseguís que gane. Bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, me presento. Soy Javier Iniesta. Tengo rol de arquitecto de data IA dentro de Encamina. Por ahí tenéis algunas de mis redes sociales. Vengo de Murcia, de un pueblo de murcianos ahí que aguantamos llamado Alcantarilla. Sé que no es un nombre muy allá, pero es así. Nombre es curioso, como todas las cosas que pasan en Murcia. Cuando doy charlas, así en presencial, a veces me pongo nervioso y empiezo a hablar rápido. Y contando que soy de Murcia, a lo mejor me sale el murciano. Si veis que no me entendéis para nada, me paráis. Sentiros libres de pararme, preguntarme, que sea una charla interactiva, no os preocupéis. Entonces, bueno, lo primero de todo, agradecimiento a los sponsors, que sin ellos, pues, no sería posible este evento. Y lo siguiente, pues, de la empresa que me obligan a ponerlo, que buscamos compañeros nuevos dentro de, bueno, hay algunos de los roles que más están interesados en encontrar y que podéis escanear el código QR y demás. Y sin más dilación, pues, bueno, pues vamos al lío. StarCraft, os quiero poner un poquito en contexto, porque tal vez algunos no habéis jugado, no lo conocéis que es, habéis dicho, pues, aquí que entro y ya está. Pero, bueno, es un juego de estrategia RTS, Real Time Strategy. Dice que juegas y hay tres razas. Terran, que serían los humanos de allí, que son como nosotros, personas. Protos, que son estos de aquí, que son una especie de alienígenas súper dotados o súper evolucionados. Y los CER, que son el típico alien de todas las películas de alien, que simplemente, pues, busca la destrucción, crecer, evolucionar, etcétera. No vamos a centrar en esta raza. Lo que vamos a hacer es totalmente estar probable a cambiarlo y usar cualquier raza, pero me parece más gracioso hacerla con esta y más que lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacerlo? ChasGPT. Es broma, es broma. Es que hoy en día parece que ya todo se hace con ChasGPT y quería hacerla, quería hacerla coña. ¿Qué vamos a necesitar? StarCraft, hay que comprarlo. ¿Ah, sí? Yo es que lo compré el primero que salió, el Win, y ya no he ido comprando los extras. Pero con el primero ya es suficiente. Python 3 y vamos a usar esta librería de Python que, bueno, la gente de StarCraft ha creado una API para, bueno, para controlar todo lo que va pasando, te van informando de todos los eventos. Y esta de aquí es como una API, una librería por encima que facilita un poco el código para que te ahorren líneas, pero básicamente utiliza la librería de StarCraft. Y ya está, no vamos a necesitar nada más, nada excéntrico, ni servicios, ni nada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Evolucionar y acabar con todos, o sea, ganar la partida. ¿Lo conseguiremos? No estoy seguro. Ya veremos. Me ha dado tiempo, pues ya sabéis, con el trabajo y todo, esto se hace en horas extras y he podido entregarla ya todo el tiempo que me ha dado esta semana. Entonces, bueno, como mínimo llegamos a enseñaros cómo podéis vosotros entrenarla también. ¿Cuál va a ser la evolución que he puesto? Pues he pensado en hacer, bueno, la charla está enfocada en hacer tres pasos, ¿no? La primera, la versión drone, que sería como el bichito más débil de los Zerg. Luego vamos a ir a una segunda versión, los Zerling. La siguiente versión, vamos a seguir mejorando. Y, por último, la última versión, la Ultralix, que en teoría es la mejor versión, vamos, la más evolucionada. Igual, si veis que bajo la voz, aquí va a ser mucha demo. Ahora comparto el Visual Studio Code y vamos a ver código y os voy explicando. Si veis que bajo la voz porque me pongo en modo Teams, si os he acostumbrado a hacer charlas en Teams con los cascos y bajo la voz, me lo decís también, que alguna vez me he dicho, desde que te sentaste no hemos escuchado nada. Pues igual me avisáis y sin problema. Ya está. Y vamos a la demo. Es que poco me habéis explicado, pero bueno, es que es la primera versión. Entonces, la primera versión, no he sacado el ratón, pero bueno, a ver qué tal con el Toastpad. La primera versión es la más light. Bueno, os pongo un poquito en contexto muy rápido del proyecto. Me he descargado, como he dicho, la librería. Luego os pondré un enlace donde he subido todo el código, que lo podéis descargar. Y he intentado poner comentarios, simplificar. Si veis, variable igual a true, sé que es una aberración, pero bueno, iba rápido y la intención es que sea muy leíble para que alguien que incluso no tenga conocimientos de Python pueda coger esto, darle al play y ver que funciona. Para los que no conocéis Python, es muy versátil, versátil, es muy sencillo, no es ningún código, o sea, no es ningún lenguaje complejo. Mi opinión un popular es que es el JavaScript de los científicos de datos. Entonces, podéis fácilmente ver el código, entenderlo y empezar a usarlo. Todo esto que veis por aquí, todas estas librerías en general, son de la librería. Mis librerías son esta de aquí, bueno, mis carpetas son esta de aquí de bots, que es donde he ido metiendo el código de las diferentes versiones, el Drone, el Zerling, el Hydralix y el Ultralix, las cuatro versiones que hemos dicho, vamos a ver, ¿hasta cuándo tengo? ¿Hasta las una? Voy a ir aligerando si me veo que me... He dicho que solo son 45 minutos. ¿Hasta la una en punto? Vale, tenemos por aquí el bot, que es muy sencillo, hereda de la clase de este de StarCraft 2 que lleva toda la API y va a hacer prácticamente nada. ¿Qué va a hacer? Va a detectar dónde está la base enemiga, va a lanzar un mensaje diciéndole, soy la supermente de doblegaros ante mí y a ver si ganamos la partida. A veces, insultando, también se amedrenta a los enemigos, entonces, por probar. Tenemos una... Bueno, un... Para lanzar un juego muy sencillo es Run Game y luego aquí vamos metiendo el mapa, que voy a usar este, de Acropolis LE, y luego todos los componentes, todos los jugadores que queramos meter, pueden ser nuestros bots o puede ser, como aquí el caso, que vamos a enfrentarnos a la computadora, la dificultad, vamos a ponerle fácil. El tamaño de la fuente, sí, claro. Control más. ¿Bien? Sí, la verdad es que yo aquí lo veo gigante, pero es verdad que ahí se ve mucho más. Vale, vamos a enfrentarnos, bueno, nosotros somos los CERC y vamos a enfrentarnos a los protos en dificultad fácil. Para arrancarlo, tenemos que tener la librería de Python instalada, le decimos qué queremos ejecutar, que va a ser este de supermente, 001, supermente, no, la rebaja, 00, y le damos a enter. Ah, vale, ahí está. No me hagas efecto demo con que no arrancas a letar crack, porque la cagamos. Ya me tendría que tirar 40 minutos contando chistes. No, pero ya está arrancando. Vale, bueno, veréis que va super rápido, ¿por qué? Porque, bueno, la idea que queremos hacer, he arrancado el 00, sí, pero le he pasado, le he pasado la versión, la última, la siguiente, ya he hecho un spoiler, fuera. Quiero esta, la versión de Drone, que es la primera. Comento, esto es que simplemente importo mi clase, ¿no? Bueno, y volvemos a lanzarlo. Como veis aquí pone, real time is equal to false. Eso, si lo pongo a true, el juego iría al ritmo normal y corriente. Pero claro, si nosotros queremos entrar en allá, pensar que vamos a tener diferentes versiones, si hay que esperar, a lo mejor una partida dura 15, 20 minutos, por cada versión, es algo imposible, ¿no? Esto va, está haciendo más cosas de las que debería. Está cogiendo la versión. No he guardado. No he guardado. Bien visto. Bien visto. Digo, pero, 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 ¿por qué? He estado ahí. Grande. Mil gracias. Pero si no, ya me empiezo aquí a... Por tercera vez, que ya va a la vencida. Ahora, la verdad es que me estoy molestando demasiado para una, para la primera versión, que es la mierda que nada más que va a decir, WGAROS ante mí, pero bueno, que hay que seguir el guión, que si no me, me, me azurullo. Vale. Y listo. Vale. Me ha faltado comentar, sí, que lo que he hecho también en la versión drone, es lanzar el mensaje y decirle, veis aquí, este es, el cliente envía el mensaje, soy la supermente WGAROS, y a todos los workers, a todas las tropas, ve a atacarle. Y listo. ¿Qué pasa? Que pues ya está, no hemos quedado sin tropas, ya de aquí difícil la remontada, ya viene, y a tomar por saco. Hemos perdido. Vale. Ya vemos que, tal vez, hay que esforzarse un poquito más. Vale. Eh, no. Pero bueno, no lo sé. Sí que puedes cargar dog bots, luego lo veremos, y ponerlos a enfrentarse. Vale, hemos perdido. Vamos a empezar a analizar un poquito más el juego, a entenderlo un poquito más, a ver si lo podemos, mejorar nuestra, nuestra estrategia, que era un poco, un poco pobre. Entonces, me he metido a la web de StarCraft y dice, ¿qué es StarCraft? Pues, construye una base, levanta un ejército y marcha hacia la batalla. Genial. Vamos a seguir ese plan que tiene buena pinta. Hay que entender un poquito las bases del StarCraft. Hay dos recursos principales, que es los minerales, que es como el dinero, lo más importante, se usa para todo. Luego está el gas, que se usa, bueno, para investigación, mejoras, y algunas tropas ya avanzadas necesitan ese tipo de recurso. Luego tenemos las, bueno, tres estructuras importantes, sería la base, que es la inicial, que es donde salen todas las tropas, el del medio, que eso es para extraer gas, y el tercero es un edificio necesario para sacar el tipo de tropa Zerling, que es una especie de bicho que es el que ataca, porque si no, digamos que los workers, que es esto de aquí, la unidad recolectora, para atacar no es muy bueno. Ataca, pero no es muy bueno. Entonces, lo que nosotros queremos es sacar estos de aquí, que son unidad de ataque, y esos bichos que veis ahí, que no sé, se llaman Overlord, lo que nos permite es sacar más tropas. Cuanto más Overlord tenemos, digamos que el límite de población, de cuántas tropas puedo tener, va aumentando. Entonces, bueno, sabiendo esto de aquí, vamos a, vamos a la siguiente demo, a intentar mejorar un poquito, vamos a intentar ganar, vamos a intentar, ya tenemos un plan detallado, vamos a construir una base, vamos a sacar tropas, y vamos a atacar. Vamos a dejar de lado el insultar, para, a ver si siguiendo este plan que nos propone la página web de StarCraft, pues mejora un poquito. Pues bueno, nos vamos otra vez aquí a la carpetita de bots, donde he metido todos los bots, me voy a lo siguiente, supermente Zerling, como veis aquí, pues ya hay un poquito más de código, he metido un par de funciones, como veis, muy basadas en nuestro plan, crea base, levanta ejército, y guerra, ¿vale? On Step es la función que la librería llama, pues cada segundo, ¿no? Entonces aquí ponemos todo nuestro código, nuestras llamadas a funciones, nuestros controles, todo lo que queramos. Entonces aquí en On Step lo que hago es que voy a llamar cada una de estas funciones. Lo primero, me guardo en una variable donde está la base enemiga, importante que es a ver a quién vamos a atacar, dónde está. Luego, por otro lado, aquí guardo dónde está nuestra base. Muy interesante. Vamos a enviar también el mensaje que nunca está de más acojonar al enemigo. Y de aquí hago las tres puntos que hemos dicho. Crea base, levanta ejército y ataca. Vamos a verlo. A ver qué... ¿Cada segundo pasa por ahí, espera? Haz los tres pasos. Entonces, aquí ¿qué se me ha hecho? Hemos puesto if como si no hubiera un mañana y hemos dicho, vale, Canafores, ¿puedo hacer? ¿Puedo construir? O sea, tengo recursos suficientes, esto revisa si puedo construir. ¿Puedo construir drones que son los recolectores y la cantidad de recolectores son menos de 16? Si es así, entréna, entréna, entréna de estos recolectores que nos necesitamos. Overlords, que son las casitas estas, bueno, los bichos esos que vuelan que hacen que aumente la población. Igual, tengo menos de dos, estoy construyendo ya alguno, si no estoy construyendo ya alguno, pues construyeme, construyeme Overlord. Me interesa. Si no tenemos extractor de gas, vamos a construir uno. Esto simplemente dice tipo de gas, o sea, tipo de gas, ¿cuántos tengo? El amount. Más, si esto es para, no vaya a ser que ya tenga alguno construyéndose, no se suma en esta variable. Entonces, pues, si este más este es igual a cero, es decir, no estoy construyendo ninguno ni tengo ninguno, pues, venga, vamos a crear un gas, un edificio de recolectar gas. Igual, una vez que ya tenga lo del gas, hacemos aquí un save, llegará por aquí por primera vez, dirá, vale, ya tengo lo del gas, paso al siguiente if. Tengo el edificio este de las tropas, que lo tengo, pues genial, que no lo tengo, esto lo que hace es que coge un rango de entre 4 y 15, podemos aquí poner lo que queramos, pero 4 y 15 sería alrededor de la base, esto lo que hace es que coge un punto de eje X e Y y lo que va a hacer es que como ya teníamos guardada nuestra variable donde estaba nuestra base, alrededor de nuestra base, en algún punto de alrededor, van a crear el edificio de sacar tropas. Entonces, bueno, pues, sacará, creará cuanto eso, el edificio de sacar tropas, que lo necesitamos para tener tropas. Levanta ejército, pues, que vendrá después. Claro, ¿qué pasa? Que hasta que no llegue aquí, la función de levanta ejército pasará y en el if de aquí, como no tengo construido el edificio tipo O que necesito para sacar tropas, pues verá que no se cumple y no hará nada en esa función. Pero en el momento que ya se haya cumplido pues todo esto, que ya tengo el edificio, pues empezará a sacar tropas sin parar, cada vez que pueda, sacará una tropa, sacará una tropa, sacará una tropa. Y aquí en guerra dice, bueno, si han destruido nuestros edificios principales, ataca con todo y si ya, aquí saco el tipo de tropa, se llama Zerling, dice, si el tipo de tropa tengo más de 20, vamos a atacar al enemigo. En el momento que ya tenga 20, lo atacamos. Y ya está. O sea, este es el código. Creamos los edificios que necesitamos, sacamos los recolectores para sacar los minerales y los lanzamos a la guerra en cuanto tenga 20. ¿Vale? Me voy aquí a mi lanzador de supermente. Supermente es una, bueno, porque la historia, los Zer, hay como una supermente que los controla, un poco de lore, voy a entrar por aquí a contar que tiene mucha historia todos los juegos de Blizzard. Entonces, bueno, comento la versión de Drone, les comento la de Zerling, las clases se llaman iguales, así que no tengo que tocar nada. Decimos que no real time y lo lanzamos. Sí, a ver si. He tenido que mirarlo, pero sí. Vale. Y vamos a ver si ahora con nuestro supercódigo, nuestra evolución de nuestra IA es capaz de ganar al fácil. Recordemos que aquí hay fácil, medio, difícil, a ver si con las pautas que le hemos dado es capaz de ganar la partida. Ha sacado los drones, aquí está sacando las unidades estas, en el momento que haya 20 se va a atacar al enemigo. Acá va. Es un poco loco porque esto va super rápido. en el primer ataque no hemos ganado, pero bueno, ha vuelto a sacar 20 y para allá que van 20. Nada. No, me ha vuelto a ganar. Está feo, está feo. Para enseñaros que creo cosas. Ya está feo y me jode un poco la PPT porque la PPT pongo, he ganado y visto tal y como va, no va, pero en mi casa ganaba, en mi casa ganaba esta partida. ¿Cuánto va a tardar esto, la Virgen? Me estoy quedando sin... Ahí está. No, pero es que tengo 6.000 ahí en Baquén. Bueno, voy a... Hemos ganado. Hemos perdido, venga, seamos honestos, hemos perdido. Bueno, mira, ya han llegado por aquí, ya han sacado un void, que eso vuela, hemos perdido. Vale, bueno, pero ganaba. Lo que pasa es que aquí como hay muchas variables y hace... El modo fácil hace lo que quiere, o sea, no es siempre hará los mismos pasos. Entonces, pues, en mi casa da la casualidad de que me funcionaba de la mar de bien, pero aquí, pues, me han ganado. Como veis, ahí he puesto, ajá, soy una supermente, soy un ser superior. Referencia en plan que había ganado, pero claro, no he ganado, pero bueno. Aquí está nuestra IA que ha ganado. No, no es IA. Estamos poniendo if else por todos lados. Muchas veces vamos a clientes y no lo digo, pero hay gente que vende IA y realmente son if else por todos lados. Vamos a intentar la siguiente versión, aunque hayamos, lo que iba a decir, aunque hemos ganado, vamos a hacer una siguiente versión que de verdad tenga IA y aprenda de sus errores y vaya mejorando. ¿Qué es lo que nosotros buscamos o lo que he enfocado esta charla? Porque nosotros podemos poner IA por muchos lados, ¿no? De cuando me está atacando o qué tipo de ataque está haciendo o qué. Aquí nos vamos a enfocar a qué orden de creación de tropas necesito hacer, ¿no? Si necesito primero crear drones, ¿cuántos necesito? Antes hemos puesto 16, cuando llegué hasta 16, no pares. Los Zerling estos, las tropas de ataque, hasta que no tengas 20, no ataques, mientras tanto crea sin parar. Lo que queremos buscar es el orden correcto, que él entienda, busque solo el orden correcto de creación y no tengamos que poner if, else, if, else, que habrá algunos if, no lo descarto, pero al menos que, al menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay mil formas de abordarlo. La forma que yo he elegido para esta charla por enfocar alguna es haciendo un algoritmo genético, ya sabéis, nombre muy, en la informática nombre es muy chulo, pero que, a ver, simplemente es, el concepto es sencillo, es, tenemos un string, un array de qué queremos crear, si drones, tropas de ataque, overlords, los bichos esos, entonces, haremos una iteración, evaluaremos por cada uno de esos arrays, ¿no?, qué tal ha ido, sacaremos, la API también nos da un score de si has ganado, cuántos puntos, entonces, vamos a aprovechar eso para evaluar nuestro conjunto de órdenes, que esas órdenes lo que vamos a hacer es que las vamos a generar de forma aleatoria, vamos a decir, oye, generame mil órdenes random, tengo tres tipos, crear un drone, crear un zerling, una unidad de ataque o crear un overlord, pues, quiero dos mil string random de uno de estos tres, entonces, eso lo que nos va a dar es un conjunto de array con varios y vamos a evaluar cada uno, luego, cogeremos ese resultado de nuestros array, veremos, el primero ha tenido tres mil puntos, el segundo cuatro mil, el tercero cinco mil y luego, el primero, ¿cómo lo haremos?, lo evolucionaremos, lo intentaremos mutar y el último lo mandaremos a tomar por saco y haremos que genere otra vez de random otro set de órdenes y así, generación tras generación lo que hará es que básicamente por prueba y error la idea es que llegará un momento en el que mejorará su scoring hasta ganar la partida. Ya vamos a la versión 3, vamos a ver el código que ya es, como veis, he puesto hasta un GIF porque ya es IA, entonces, ya se mueve, está atento a estos pequeños detalles. Vale, aquí ya el lanzador del código, he generado un supermente barra baja 01 porque ya no nos sirve, hay que crear un par de clases más para apoyar nuestro algoritmo genético, todo esto, para guardar los resultados, etcétera. entonces, he generado un nuevo archivo de Python, supermente 01, que aquí le he puesto un par de variables de entrada, cuántas generaciones queremos tener, cuántos cromosomas, que serían cuánto, tenemos una generación, cuántos arrays, set de órdenes tenemos, también he puesto por aquí el tiempo de ataque, esto es que cuando se cumpla los 200 segundos lo mandaré todo, todo lo que tengo a atacar y el tiempo máximo de partida le he puesto 800 segundos por delimitar porque a veces las partidas se tiran aquí la vida y no acaba, pues ponen un tiempo máximo y si no se cierra la aplicación, te da por perdida la partida y pasa a la siguiente. Por aquí tenemos la función del algoritmo genético que vamos a verlo, vale, el F12 me va. Esto, el cromosome LEND es cuántas órdenes vamos a meter en nuestro array, he puesto mil órdenes, aquí le podemos poner lo que queramos, mil, dos mil, eso es, se podría hacer de forma dinámica, pensar que lo he intentado simplificar, el código para que sea muy leíble no nada muy técnico, o sea, fácil de leer. ¿Qué genes queremos meter dentro de nuestro array? trabajador, overlord o zerlin, que nuestro array genere mil strings de estos pero random, trabajador, trabajador, overlord, zerlin, 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 así pero mil. Y como hemos dicho, aquí en el, cantidad de cromosomas es cuántos arrays voy a tener de esos, o sea, dos mil, si pongo mil, pues serán mil, 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 así cinco, cinco arrays de mil. Bueno, por aquí funciones de los arrays que lo vamos a ir guardando aquí, también el resultado de si hemos ganado, hemos perdido, lo voy a guardar ahí por aquí, tenemos una función de init que simplemente pues hace lo que os he dicho, recorre los cromosomas, instancia una nueva clase de cromosoma y le hace el init random, que el init random no es más que, bueno, lo seteo todo a cero y va sacando de forma aleatoria overlord, zer, zerling, así, pum, 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 sin parar hasta conseguir los pils. Vale, por aquí tenemos otra, la veremos ahora después más adelante, la función de evolución, vengo ahora después cuando llega al trocito de código y lo vemos, la función de selección que es seleccionar el mejor, el peor, que no es más que un short, o sea, muchas veces los científicos de datos hablan muy tal, pero a veces es un short y ya está, ordenemos por el score y punto, luego procesar los resultados, igual, hacer la suma de los scores, nada del otro mundo, ahora cuando lleguemos a ese trocito donde lo usamos, volvemos y vemos la función en detalle, aquí que vamos a tener un for por cada generación, si hemos dicho que tenemos cuatro generaciones, pues son cuatro iteraciones y dentro vamos a tener otro for por cada uno de los cromosomas, entonces, son dos for, ¿no? La primera, el primero será, ejecutará, ejecutará todos los cromosomas, bueno, sabéis cómo funciona un for, no hace falta que, aquí lo que hacemos es instanciamos el bot, supermente, que es, en este caso, el, aquí en la parte de bots, esto ya como tiene un par de clases y ficheros, pues se ha creado una carpetita donde meto todo, su propio, su ficherito de cromosomas, su ficherito de algoritmo genético y el ficherito del bot, que como veis es más o menos muy similar, pero tiene un par de cositas más, este es el onstep, que es el que hemos dicho, cada segundo va a ir pasando por aquí y lo que he hecho es que he creado funciones que son para cada una de las órdenes, crea trabajador, crea overlord, crea zerling y creo que ya, bueno, y un poquito de más, no lo vamos a usar, will hidralix, este debería ir fuera, no lo voy a borrar, por eso soy arquitecto, porque sé que no hay que borrar nada en el momento de la ejecución, así que ahí se queda, aunque no lo usamos, atacar, atacar con todo, que es atacar, expandirse, igual este no debería estar aquí, es de la siguiente, pero como si no estuviera y recoger recursos, pues igual, no lo vamos a usar, pero no lo voy a tocar, no va a ser que lo reviente, entonces, aquí lo que dice es simplemente he puesto un if de cuando se cumpla el tiempo que hemos puesto al otro lado, atacar con todo, llama la función de atacar con todo, dice, el momento que se cumpla, no sé si puse 200 segundos, por ahí, 200 segundos, ataca con todo, todo lo que tengas, y aquí he puesto un if por aligerar un poco, si ya no te quedan tropas, salte del juego que ya has perdido, luego, aquí simplemente es un if else, he dicho que no había if, pero bueno, hay que programar, simplemente es un, se podía hacer con un switch, lo sé, pero vamos a fácil de leer y que hay tiempo límite de preparación, entonces, bueno, es un if else y dice, si el cromosoma que me toca ahora es de tipo trabajador, pues crea trabajador, si es de tipo overlord, pues crea overlord y si es de tipo zerlin, crea zerlin y ya está. Dentro que tiene, vamos a coger el del trabajador, por ejemplo, las larvas, a ver cómo lo explico eso, digamos que hay como una limitación de cuántas tropas puedes sacar cada equis tiempo, entonces, cada vez que creas una tropa, una larva se convierte en una tropa, pues las larvas van saliendo cada equis tiempo y lo que digo aquí es si tienes larvas, o sea, si tengo hueco para construir cosas, luego el canafor es si tengo dinero para construirlo y esto es suplies, si mi límite de población no es tan, o sea, si todavía puedo seguir creando. Aquí lo puse, puse, digo, si he llegado a mi límite de población, crea un overlord que es para aumentar el límite de población, pero dije, bueno, entonces estoy poniendo masif y voy a quedar aún peor en la charla. Vamos a, ¿tenía solo hasta las una? Hostia. Vale. Lo malo es por no, por no practicar las charlas en casa. Entonces, bueno, esto hace, vamos a generar todas las, todas las generaciones, va a pasar por la iteración, va a generar los cromosomas, aquí se va a lanzar la ejecución y luego aquí guardamos el score del resultado, cuántas tropas he matado, cuántos edificios he destruido y por último con la librería de pandas lo voy a guardar en unos CSVs para que luego lo podamos ver. Joder, macho, siete minutos. Mira, estoy hasta lanzando el cero. Ya me ha estado el tres. El uno, ¿no? Luego este cuál es? Sí, el uno. Va ahí, terminará, verá, y pasará al siguiente, lo volverá cada partida. sin parar, pum, pum, pum. Sí, lo voy a parar porque si no se nos va un poquito de tiempo. Vemos que funciona y lo paro y ahora he guardado los datasets esos para que ahora veamos en el dataset que sí que va mejorando. a ver si es que con la ejecución de, y anoche se hubiera una actualización de StarCraft de tres gigas. Cuando llegué al hotel lo vi y con el internet del hotel empecé a descargar StarCraft. Como veis aquí va haciendo pues cosas, ha decidido ahora sacar un overlord, por aquí está sacando Zerling. Bueno, esto ya es automático. Sí, sé que he ejecutado la correcta porque veis, ahora no ha generado ese gas antes que ha hecho, ahora ya no. Está sacando Zerling sin parar, overlord por los que él ha salido. Yo no lo controlo, yo no lo controlo, entonces mira, ha atacado al enemigo y ha detectado que estaba cerca y entonces ahora, con todo. pues... pues... vale, hemos ganado, hemos ganado. hemos ganado, porque si no... Ah no, mira, mira, victory, voy a hacer aquí un control C para pararlo y ver un poquito la consola que he puesto un par de prints para que... control más, la consola crecerá, sí. A ver, ¿qué ha hecho por aquí? Mira, este es el cromosoma que al final ha ejecutado trabajador, Zerling, overlord, trabajador, Zerling, en fin, etcétera. Ha sacado un score de 8000, 4000 por matar tropas y 2800 por destruir edificios. Aquí veis, la suma no da, pero es porque he puesto una multiplicación, he dicho, oye, las estructuras valen más puntos que las tropas porque el score ese no me salía muy bien, entonces, pues, en el código he puesto los edificios valen por 10 y lo he puesto por aquí, tío, 4 minutos, vamos a ver. 4 minutos. Bueno, entonces, la 2, algo así, como veis, no he metido ni slide, o sea, la demo 4 que es el ultralis, es un gif también, es que hay gif muy largos. La ultralis es más o menos lo mismo, lo que pasa es que la he chetado un poco más, pero el concepto del algoritmo genético que es, vamos a ver la parte del algoritmo porque es interesante por lo menos ver la parte de la evolución, simplemente obtenemos cuál ha sido el que más puntuación ha tenido, cogemos también el último, el último lo que hacemos es que lo volvemos a generar y al nuevo llamamos a la función de mutate que simplemente es con un porcentaje, un 10% le he pasado, eso es lo que va a ir uno a uno de esos array y va a decir tengo un 10% de mutar, mutar no es más que cambio el stream por otro, donde había un trabajador pues cambio y pongo un overlord. ¿Y qué hace el hidralix? Aquí aligerando ya a lo máximo. le he metido más no, el ultralix, es que me estoy hasta liando, todos terminan en leaps. Le he metido más genes que es generar los hidralix que son otras tropas un poco más avanzadas, el expandirse que es que vaya creando más bases y vaya extendiéndose por el mapa. La función de evolución la he mejorado un poquito más, lo que he hecho es que coja el primero o el último y también el segundo peor y el segundo peor le voy a meter nuestro mejor antes de evolucionar así pues poco a poco generación tras generación que vaya mejorando hasta ganar la partida, ¿no? Un poco más, bueno, esto se puede ir mejorando. Aquí he hecho más funciones de crea trabajador, crea overlord, en fin, lo mismo y lo voy a ejecutar por dos minutos. Voy a hacer un clear rápido he guardado más datasets he guardado más datasets con más resultados lo podéis ver luego en el código de GitHub tras la charla luego no daban quince minutos vosotros no. aquí sí que crea lo del gas le ha asignado drones para que empiecen a sacar gas está evolucionando porque para sacar los hidraliscos necesita evolucionar hace otro edificio que necesitaban para los hidraliscos por aquí está sacando hidraliscos ha decidido expandirse y está seguro que pierde porque también como tenemos mucho más más opciones necesita más entrenamiento porque es más fácil equivocarse porque está gastando recursos a lo mejor en algo por ejemplo aquí expandirse se está expandiendo pero no está asignando tropas a sacar pero digamos que tienen más más rango de equivocarte voy a parar porque porque si no ya quiero terminar la PPT al menos que tengo un chiste más sobre un chiste más sobre chat GPT y ya está vale vale le dije venga voy a probar el chat GPT voy a pasarle bueno aquí lo vemos le dije le he pasado eso sería más o menos el dataset de respuesta ¿no? el primer array el segundo array de decisión el tercer array de decisión he dicho oye y tengo estas puntuaciones primero me dio 14.000 el segundo 28.000 y el tercero 122.000 dame hazme el código ya que ahora estás listo y y él me dijo haz un algoritmo de evolución y me sacó todos los pasos que hay que hacer y además bien explicadito incluso luego me sacó las funciones para o sea aquí tienes el código mira con el Zerling y todo ahí pones Zerling ahí Overlord y tal ahí tienes el código macho y yo dije hostia que chulo cuando echa GPT hace mi trabajo hostia cuando hace mi trabajo ya lo pensaréis o sea me han dado todavía no me han dado la camiseta hay una camiseta que os darán que pone pensar menos más OpenAI sí, sí pensar menos que ya veremos estamos aquí somos científicos de datos bueno algunos y hay que defender nuestra parcela también hay torneos internacionales de la gente crea sus bots los pone a competir hay stream de mi bot contra tu bot la misma vez que estos aquí está mi el guija donde subió todo probar si queréis hacerme un pull request con vuestro bot a ver si ganáis a mi ultralisk si os atreveis estoy intentando a mi empresa en camina decirle a ver si conseguimos hacer algún a mí me mola soy fanático de los juegos y me mola esto de programar con juegos me parece mucho más divertido y a ver si consigo que mi empresa pues quiera hacer algún torneo o algo así y retransmitirlo de programación y que la gente envíe sus bots con Python y los pongamos a luchar y demás no me ha dado tiempo a hablarlo mucho con ellos pero a ver si lo consigo Santi tiene muchas manos ahí así que alguna pregunta tengo 20 segundos la próxima palabra está mi corriente está mi corriente así que Gracias por ver el video.